Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardón en vivo aquí a través de Noticias Generación News para el análisis en este momento. Bueno, está en este momento una controversia y es que Kellyanne Conway está diciendo que Ocasio Cortés se quedó esperando, se quedó esperando a Ocasio Cortés hablando sobre lo que ocurrió en Sri Lanka. Dice que ya no envió ningún documento pues como que diciendo que esas muertes a los cristianos debían de ser condenadas. Carlos Chardón, vamos a comenzar con el análisis. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que esto es típico. Esto es lo que se hace en la política para tú sembrar dudas sobre una persona. Sucede algo y entonces públicamente tú dices, bueno, ¿y por qué Ray Cruz no comentó esto? Sí, es como el posicionamiento, el posicionamiento que están haciendo, están diciendo, mira, lo que lo que ya está diciendo en la entre línea es, oye, este grupo de demócratas de Bernie Sanders son anticristianos y pro musulmán. Bueno, esa es la intención de esta situación, de este ataque. La intención entonces es una asociación negativa en el sentido de que por tú no haber hablado, pues puedes definitivamente estar apoyándolo. Bueno, y por otra parte, también lo unimos que ella recientemente sale unos comentarios de ella diciendo que la administración de veteranos no está, no tiene problemas. O sea, es como que dice, it's not broken. O sea, está todo bien. Y eso como que le ha caído arriba. Esa muchacha está bien asesorada por tu experiencia, Carlos, porque mira, sus palabras hicieron que Amazon se fuera de New York. Ahora tiene estas dos situaciones también. Ella estará bien asesorada. Ah, Ray, uno de los problemas más grandes que tienen los seres humanos es la falta de experiencia. Y tener poder sin experiencia en cómo usarlo es uno de los problemas más serios que tienen los gobiernos. Y aquí tú tienes el caso de Alejandra. Esta es una muchacha. ¿Qué era lo que hacía Alejandra antes de convertirse en congresista? Ella no era estudiante. Ella fue estudiante y después yo no sé qué. Y bartender, algo así. No, ella se graduó y tiene un bachillerato, pero ella era bartender, ¿no? Bartender, mesera. Sí, mesera, sí. La experiencia que ella tiene, pues mira, una experiencia definitivamente, pues, muy sólida en eso. Ahora, llega a la política simplemente porque apela a la gente en un distrito y lo que consigue es que la gente se dé cuenta. Mira, esta muchacha es igual que yo, sencilla, no tiene grandes humos y esto y lo otro. Y así es que llegan porque, Ray, esto es lo que es la democracia. La democracia no es el gobierno por los más calificados, no. La democracia es el gobierno por el pueblo, esté o no esté calificado. Claro. Y esta es la situación. Y esta es la situación. Poco a poco, ella ha ido mejorando. Sí. Pero se le van a seguir escapando con otras cosas, ¿eh? Pero aparentemente ella es bien importante porque ha sido un target bien fuerte del Partido Republicano, o sea... Porque es la cara joven principal del Partido Demócrata. Ok, ok. Eso es lo que pasa. Y es la cara hispana principal del Partido Demócrata. Así es. Interesante este punto. Esto es Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carlos Chardón. Estamos analizando. Continuamos con más análisis.